la empresa de ftg ha lanzado un nuevo parche una nueva actualización hace 9 horas una versión de 11.06 errores y fallos solucionados vamos a ver que agregaron tls ha lanzado actualizaciones y abrimos el juego y nos encontramos esto esto es nuevo esto no estaba bueno si estaba pero con poca edad ahorita aumentaron las edad bueno en este caso yo voy a elegir 18 a 29 porque tengo 20 años y aquí nos dice un aviso importante no se los leo porque el vídeo se va a ser muy largo uno tiene que confirmar su edad real así muchachos si tú eres menor de edad pues dile a tus padres porque entremos y nos encontramos todo igual al parecer está todo igual en el mercado de traspaso bueno esto parece que sí lo agregaron y todo sigue igual bueno aquí no te algo dice gratis no sabía si era gratis tiempo escenario por tiempo limitado alguien me lo puede decir en el chat si es nuevo esto como podemos ver aquí en el mercado de tienda pues está totalmente igual y bueno todo está igual todo está igual estos actualizaciones son así en actualización de que viene en el mes de febrero a marzo pues estas actualizaciones si meten algo al juego agregan algo aparte de que van a agregar los nuevos jugadores en el dlc así que sí muchachos falta dos meses para que tengamos nuevos jugadores que se fueron a jugar europa en la liga licenciadas en el drink link software así muchachos como podemos ver todos y igual vamos a ver la jugabilidad al parecer da igual da igual igual como como dlc con la inspiración que hubo así que miramos ahí no le movieron solamente le movieron algunas cositas que miramos al inicio de este vídeo no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido